En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente lo sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Pero quiero saber más. ¡Claro! Y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumic Morales, host y productora. Y hoy estaré entrevistando al Dr. Hernando Santa María García, aquí en Bogotá, Colombia. Y él es director del Doctorado de Neurociencia en la Universidad Javeriana y líder de estudios que investigan los determinantes sociales de la salud cerebral. También es psiquiatra e investigador en el Hospital Universitario San Ignacio. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Jessica. Muchas gracias. Muy, muy contento de compartir este espacio contigo y feliz también de esta iniciativa que promueves de darle voz a la neurociencia latinoamericana. Muchas gracias. Sí, es un honor hacerlo. Bueno, quiero empezar y ya mis oyentes saben que así empiezo es con su trayectoria académica. ¿Cómo fue que se interesó en la neurociencia y cómo fue yendo, evolucionando como científico y de seguro yendo a distintos lugares para estudiar? Sí, mira, yo pues soy médico. Yo empecé mi carrera de medicina en esta universidad, la Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Y durante mi carrera en medicina tuve mucho interés por la neurología, la neurocirugía. Nosotros en la carrera médica tenemos opción de hacer como rotaciones especiales, como unas temporadas en algunos espacios especiales clínicos. Mis rotaciones especiales fueron en neurocirugía, en neurología y allí ocurrió algo, creo yo, una cosa muy personal. Creo que eso ocurre mucho en ciencia, que hay ciertas como motivaciones o sí, como cambios que se dan muy de manera emotiva. En ese proceso yo me di cuenta que, si bien me gustaba mucho la neurociencia y la neurología clínica, la neurocirugía, también tenía mucha curiosidad por el mundo social humano, las humanidades. Me gustaba leer, me gustaba la literatura y me gustaba como tener un vínculo mucho más cercano con la gente. Y sentía un poco que la neurocirugía era un poco fría, de alguna manera muy importante, por supuesto, como disciplina médica y científica. Pero para mi personalidad era un poco fría y decidí cambiarme a psiquiatría y eso fue lo que me definió mi siguiente paso. Empecé a hacer mi carrera como psiquiatra. Es una especialidad médica, terminé en psiquiatría, pero la motivación por hacer neurociencia era más fuerte. O sea, a pesar de haberme pasado a psiquiatría, siempre seguí con ese interés por hacer neurociencia. ¿Y tenía rotaciones también de investigación durante la carrera de medicina? En medicina en Colombia hay espacios de investigación, son como seminarios, como lecturers, pero no hay como rotaciones formales, tiempos donde puedas dedicarte 100% de tu tiempo a hacer investigación. Sin embargo, yo tenía una curiosidad por los temas, por conocer del cerebro, por conocer del sistema nervioso y de sus interacciones con el mundo, era lo que siempre me había interesado, pero no tenía las herramientas para ser investigador. Cuando terminé mi carrera como psiquiatra, trabajé un tiempo como psiquiatra en un hospital de salud mental, que son hospitales muy fuertes, son como hospicios, parecen en gran medida, muchas veces son muy restrictivos, parecen como cárceles. Y yo ahí sentí que era algo que no quería vivir del todo así, que quería poder en mi oficio introducir más elementos de investigación, comprender mejor lo cerebral, con una curiosidad también de ayudarle a la gente a que estuviera mejor. Y allí tengo la oportunidad de ir a hacer una maestría, me fui a España, hice una maestría y un doctorado en neurociencia y cognición. Estuve en la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad que está en Barcelona, en España, y ahí tuve la suerte de empezar mi carrera como investigador. En esa carrera como investigador tuve la fortuna, por ejemplo, de darme cuenta que la mayoría de personas que investigaban neurociencia no eran médicos. Yo creo que era muy ingenuo, sentía que los médicos eran los únicos que estaban interesados por el cerebro. Rápidamente me di cuenta que eso no era así. Yo hice mi doctorado con una filóloga y filósofa, ella fue mi directora de tesis, muy interesada en neurociencias y una de las líderes mundiales en la neurociencia del bilingüismo. Ella se llama Nuria Sebastián Galles. Y tuve también el acompañamiento como de coasesor de un investigador, él es físico, que hacía neurociencia computacional. Él se llama Gustavo Deco y él hace modelos computacionales de enfermedad mental, pero también de otros comportamientos. Eso se me hace muy interesante y siempre lo digo en las entrevistas, que la neurociencia es un campo que resulta en muchos otros campos como más específicos. Como usted acaba de decir, usted se entrenó como psiquiatra, después trabajó con su mentora, era alguien que le gustaba la filosofía y la psicología, y después también tenía otra persona que era más bien físico y le gustaba la parte computacional. Y ustedes tres podrían aportar a una investigación juntos y tener un filtro diferente capaz. Claro, esto es muy importante, Jessica. De hecho, nosotros tenemos un doctorado acá en la Universidad Javeriana y como en su misión está claramente la intención de que sea un espacio interdisciplinario. Yo aprendí eso allí en Barcelona, que el diálogo entre distintas disciplinas era lo que me permitía llegar a ideas un poco más interesantes y lo que permitía también comprensiones más profundas de cosas que yo, por ejemplo, no sabía. Yo no era muy hábil a nivel de procesamiento computacional, no era muy hábil a nivel de procesamientos estadísticos, pero con ellos aprendí bastante. Lo que yo podía aportar ahí era como más la experiencia de lo clínico y de hecho toda esa integración, esa información se ve un poco en lo que yo trabajé de tesis. Mi directora trabajaba mucho en lenguaje y el codirector trabajaba mucho en modelos computacionales, pero fueron muy abiertos a mi interés de trabajar en neurociencia social. Yo les propuse una tesis sobre procesamientos y correlatos neurales de las experiencias jerárquicas sociales que ocurre a nivel cerebral y biológico cuando uno asume roles de superioridad o roles de inferioridad. Justamente, sí, justamente era una de mis preguntas, que leí un paper suyo que creo que era en 2014, que bueno, en inglés dice If you are good, I get better. Y tiene que ver con la jerarquía social. Y me encantaría si nos cuentas más sobre eso. Sí, digamos que la idea de fondo siempre es una curiosidad social. Como te cuento yo, siempre tuve ese interés. Siempre me llamaba la atención leer sobre, digamos, los conflictos sociales de las personas, por qué habían personas en pobreza, por qué habían personas que tenían más riqueza económica, cómo eso constituía y determinaba la salud, las interacciones sociales, la vida política, la vida misma. Y yo le propuse esto a ellos. Ellos en principio lo tomaron como algo que podía resultar muy loco. No lo veían tan plausible. Pero logramos generar un diálogo interesante y logré convencerlos de que había opciones de medir eso biológicamente. Tuve que aprender muchísimo. No solo ellos me permitieron ese diálogo interdisciplinar. Yo estuve muy de cerca con algunos postdocs que eran físicos, filósofos, matemáticos, psicólogos, biólogos y todo ese diálogo me permitió llevar adelante la idea. La idea que pongo en ese artículo es básicamente una construcción de una jerarquía social artificial, experimental, de laboratorio, donde le hago creer a las personas en una especie de juego que ellos van a interactuar con otras personas con distinto valor social, con distintas, digamos, sí, como distintas habilidades y distinto valor social. Y lo que hago es poner siempre al participante en una posición intermedia. Hay alguien que está siempre superior a él o a ella en habilidades y también como en prestigio social y alguien que está siempre por debajo, comillas, de esas habilidades y ese prestigio. ¿Qué es como en la realidad? Siempre tenemos a alguien encima, alguien digamos que podría tener menos habilidades que uno y prestigio, etcétera. Y lo que hacíamos era generar una jerarquía dinámica donde el participante a veces tenía que asumir un rol de inferioridad en términos de prestigio de habilidades y a veces un rol de superioridad y logramos capturar como correlatos neurales con electroencefalografía y con resonancia magnética. ¿Para los que no saben lo que es eso? Son dos instrumentos, dos métodos de la neurociencia propia de humanos. También se usan en otros modelos animales, pero hay como toda una disciplina de estos métodos en humanos que permiten la electroencefalografía, permite medir como la dinámica cerebral y tiene una altísima sensibilidad temporal, permite capturar cosas que ocurren a nivel cerebral en momentos muy específicos. Pero no podemos ver de dónde sale. No es tan buena para ver de dónde salen las actividades cerebrales o los fenómenos, digamos, biológicos que surgen. Para eso la resonancia magnética cerebral es un muy buen complemento que en contraposición a la electroencefalografía tiene una altísima resolución temporal. Nosotros combinamos los métodos para ver un poco en qué momento uno percibía la jerarquía, en qué momento uno sentía el peso de la jerarquía social, cómo eso impactaba en las tareas que tú estabas haciendo y no sólo en qué momento y qué procesos estaban allí implicados, sino en qué áreas del cerebro, digamos, estaban relacionadas con esa actividad. Un hallazgo muy bonito, para mí muy interesante de ese artículo, es que cuando las personas intentaban generar comparaciones con otras que tenían más habilidades, aparecía como un fenómeno de presión social y aumentaba su nivel atencional, su nivel de implicación con la tarea y empezaban a ser un poco más rápidos y mejores para hacer la tarea. También en una primera fase empezaban a cometer más errores, como en ese proceso de aprendizaje. Me empleo mucho, fallo mucho, pero con el tiempo logro mejorar. Y este es como uno de los primeros trabajos y de alguna manera para mí fue muy importante porque fue el que me permitió darme cuenta que dos de mis intereses ya los podía hacer en mi carrera académica. Uno, mi preocupación por los fenómenos sociales, políticos, culturales. Entonces lo combiné con estas aproximaciones de la neurociencia fue como muy importante. O sea, claro, o sea, pero a ver si lo estoy entendiendo bien. Había como un driver, por ejemplo, para mejorar, para no necesariamente llegar a donde estaba el nivel de la otra persona, sino era como un impulso, un impulso, una motivación, una motivación. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía cuando interactuaban con esta persona inferior? En general, el comportamiento no cambiaba mucho. Digamos que de alguna manera su rendimiento sin la jerarquía era similar a cuando hacían la tarea con alguien que tenía un prestigio inferior. Pero una cosa que es interesante de ese hallazgo es el es nosotros asumíamos que la influencia social iba a ser generar cambios a nivel cerebral, digamos de manera tardía y digo tardía comillas y es en procesos, digamos que no son tan tempranos, tan automáticos. Un poco la lógica que está detrás de eso es como si primero procesamos cosas muy básicas, información visual, auditiva muy básica y luego de unos milisegundos empezamos a integrar la información social. ¿Quién habló? ¿De dónde viene ese estímulo? ¿Es un estímulo de alguien superior? ¿Qué tan importante es ese estímulo? ¿Cómo respondemos? Y usted pensó que eso iba a ser como una función más ejecutiva. Más ejecutiva y tardía. De hecho, en el lenguaje se habla mucho de que uno procesa primero elementos muy estructurales del lenguaje y luego procesa lo que llaman lo pragmático, la parte pragmatics, que es un poco la influencia social, quién es el que habla, cuál es el acento y tal. Para nuestra sorpresa, una cosa que fue muy interesante es que en los procesos sociales que estábamos evaluando cambiaban las medidas neurobiológicas más tempranas. Es decir, no era un procesamiento tardío. Cuando digo tardío en neurociencia, son 100, 200, 300 milisegundos. Pero igual es como mucho tiempo. Es mucho tiempo. Porque si ustedes lo consideran cuando ahora estamos hablando, es después de que yo reciba la información, ya tengo como un pensamiento para la otra vez. Así que tú estás integrando la información de manera muy rápida y automática. Y parecía, los modelos iniciales decían que toda la información social la procesabas después, por ahí después de los 300 milisegundos. Siempre se ha hablado que esa es como la ventana de la conciencia o la ventana un poco del reprocesamiento de la información. Ahí hay unas ondas cerebrales que ocurren en ese tiempo, una famosa onda que es la P300, que es como una onda de ahora me doy cuenta de los estímulos. Sin embargo, la información social que nosotros medimos era capaz de impactar los componentes más tempranos, 50 milisegundos, 100 milisegundos. ¿Y eso qué significa? Que hay como ya tenemos información como codificada social que es más instintual. ¿Qué es? Sí, sí. Muy automática. Yo creo que una de las posibles explicaciones es que la información social está muy enraizada, muy básicamente adherida a los procesos cognitivos básicos. Entonces, sugiere también que no hay como una cognición sin procesamiento social. No es como que lo social sea algo complementario a los procesamientos cognitivos, sino que todos los procesos cognitivos, incluso los más básicos, como la percepción visual o auditiva, implícitamente están capturando e integrando información social desde etapas muy tempranas. Claro. Ok, tengo otra pregunta. Yo en mi laboratorio o en el edificio donde yo trabajo, en el BCS Brain and Cognitive Sciences Department de MIT, hay una persona que se llamaba Rebecca Sachs y descubrió, o sea, fue una líder en esta área usando resonancia magnética funcional, áreas de teoría de mente, creo que se hizo muy genial. Y quiero saber si usted vieron como overlap, o sea, como activación en esas áreas. Precisamente, conozco a la doctora Sachs y pues es una de las referentes del campo de la neurociencia social, por supuesto, y conozco sus trabajos en juicio moral, neurociencia moral y también en neurociencia asociada a perspective taking o toma de perspectiva, theory of mind, teoría de la mente. Y sí, en efecto, las áreas, digamos, sociales que analizamos con la resonancia incluían áreas de lo que se denomina como la default mode network, que son áreas muy relacionadas con el procesamiento social. Esa red predeterminada, digamos, coincide en muchas de esas áreas y las áreas propias de toma de perspectiva, incluyendo como esas cortezas prefrontales, ventrales, cortezas del símbolo anterior y algunas cortezas temporales, estaban implicadas en ese procesamiento social. La respuesta es sí, había mucho solapamiento, mucho overlap entre las áreas sociales. Pero esas ya son como más tardías. Mira, mira que no tanto. Las áreas sociales estaban ya activas desde los componentes más tempranas del procesamiento visual. Por ejemplo, un componente que ocurre a los 100 milisegundos, que se asume que siempre es un tiempo en donde uno está procesando la estructura o la forma de un estímulo visual o la estructura o la forma del lenguaje, cómo se articula una letra con la otra, digamos. Desde ese momento, desde momentos muy básicos del procesamiento, el cerebro ya está en simultáneo procesando información social. Eso era algo de lo que nosotros estábamos trabajando. Y eso, o sea, ese descubrimiento puede decir mucho de cómo evolucionamos como seres humanos y la importancia de tener como, o sea, ser parte de una sociedad y tener estas relaciones sociales para sobrevivir, para sobrevivir. Para sobrevivir, por supuesto. De hecho, claro, todo eso creo que tiene de fondo una discusión que en neurociencia se ha hecho mucho. Algunos científicos llaman a algunos procesos cognitivos que son como donde no hay información social o contextual. Los llaman los como los procesos fríos, como de cold processes y que sugieren, por ejemplo, que prestar atención, tomar decisiones, percibir estímulos visuales auditivos o de otras modalidades sensoriales o tener working memory. Como que hay unos procesos que se dan de manera sin contexto y que posteriormente sean los procesos contextuales, que han llamado también como los hot cognitive process. Sin embargo, nuestra aproximación al problema mostraba que siempre todos los procesos, incluidos los llamados cognitivos fríos o cold processes, estaban de alguna manera modulados por la influencia social de forma muy temprana. Y si uno lo piensa desde un punto de vista evolutivo, eso tiene sentido. Yo evidentemente la constitución del cerebro humano, como lo conocemos con los miles de millones de años que eso implique, siempre ha sido una construcción, una co-constitución de ese cerebro con otros. No ha sido como un cerebro preparado para el mundo en soledad y que luego llegan las interacciones con otras personas que podría generar la famosa noción de Dumba y otros del cerebro social. Yo personalmente creo que no hay un cerebro social porque eso sugeriría que hay un cerebro no social. Yo creo que todo el cerebro y todos los procesos biológicos son implícitamente modulados por lo social. Es decir, todo el cerebro de alguna manera es afectado, modulado o está integrando información social. Ok, tengo más preguntas sobre qué tal. Y entonces esas partes del cerebro, por ejemplo, las regiones de física, que es algo que está como saliendo en mi laboratorio y de Nancy Camwisher, la doctora Nancy Camwisher, que hemos descubrido como unas regiones frontales y parietal, no sé cómo se dice. Parietales. Sí, que responden a información de la física en nuestro mundo. Por ejemplo, si una torre se ve como si está un poco inestable, se va a caer. Hay parte del cerebro que responden a eso, esa simulación. Pero en esos estímulos no hay información social. Lo que te diría es que a priori uno podría generar modelos experimentales donde esos mismos estímulos de orden físico, geométrico o también como de las tensiones y dinámicas físicas del movimiento podrían verse modulados si se dan en contexto social. Por ejemplo, si ese mismo estímulo de la torre no es una torre sola, sino que la torre parece impactar a un contexto, por ejemplo. O si uno puede asemejar o simular situaciones de tamaño, forma o dinámica de fuerza con agentes que interactúan, seguramente esas áreas que son muy de procesamiento físico o de estas que tú me estás comentando, también se verían impactadas o moduladas tempranamente por procesos sociales. Yo lo que te diría es, yo no he trabajado en ese tema, pero mi hipótesis sería que incluso áreas de procesamiento muy exclusivo también se ven impactadas por procesamiento social. Un ejemplo de eso es, nosotros evaluábamos las habilidades para generar esta jerarquía social que te cuento en una tarea de procesamiento visual muy primario, en una tarea de numerosidad, donde hay más puntos en la pantalla. Y uno diría, bueno, donde hay más puntos en la pantalla no tiene nada que ver con algo social, pero si te informo que estás haciendo la tarea en un contexto social, con una audiencia, el procesamiento de ver los puntos ya está impactado. Ya se vuelve social. Ya se vuelve social. Desde los 100 milisegundos, 50, 100 milisegundos. Y se ve incluso, por ejemplo, hacer la tarea, la misma tarea de los puntos activa generalmente áreas occipitales, que son áreas relacionadas con procesamiento visual primario y secundario. Bueno, hay mayor actividad de esas áreas occipitales primarias cuando haces la tarea en un contexto social que cuando no la haces. Esto es un poco como si tuvieras optimización de los recursos cognitivos más básicos cuando sea en un contexto social. Esto me hace muy útil y, bueno, disculpe a la audiencia que en medio nos metimos en esto, ya volvemos a la pregunta original, pero es muy relevante lo que usted me está diciendo a mi investigación actual, que es de causalidad, o sea, razonamiento causal. Justamente estamos viendo que si el razonamiento causal físico activa esas regiones que le había mencionado, de que tienen que ver con la física del mundo. Y lo que estamos viendo, bueno, son datos preliminarios, ¿verdad? No hay nada publicado todavía, pero que estas regiones físicos están respondiendo tanto a nuestro estímulo causal de física como los estímulos causal de psicológicos, o sea, relaciones causales que tienen que ver con la sociedad y la percepción entre un humano y otro. Hay una cosa que te quería compartir de eso que creo que puede tener que ver. Experimentos similares, otros que no condujimos nosotros, pero del campo, por ejemplo, Caroline Singh y otros que han trabajado en este campo, han mostrado que el procesamiento, darte cuenta de alguien que tiene más jerarquía social que tú, un jefe, por ejemplo, también integra áreas parietales, que son áreas relacionadas con numerosidad, como formas aritméticas, matemáticas, de que algo es más grande que otra cosa. De alguna manera, tu cerebro procesa un jefe como algo más grande que otra, otro, digamos, numéricamente. Wow. Y eso en cantidad, ¿sabes? Claro, claro, pero cuando uno lo piensa hablar y pensar bien, ¿eso cómo tiene sentido? Porque de tal manera podemos razonar y crear percepciones del mundo. Tenemos que tratar, o sea, integrar muchas funciones básicas para crear este pensamiento más complejo, por decir, que tiene niveles. Así que eso no me, o sea, me sorprende porque no lo sabía, pero también si lo pienso no me sorprende porque si uno entrenaría, y bueno, y ahí vienen los modelos computacionales, que nosotros ahora es un gran, o sea, estamos en un boom de ciencia computacional en las neurociencias y en, bueno, creo que en cada área porque la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, pero ¿cómo podemos, si entrenaríamos a un modelo computacional para tener el mismo, o sea, estilo de pensamiento que un ser humano? ¿Por dónde empezaríamos? Ahora sí estamos como a nivel muy bajo, como por ejemplo, entrenándolos con fotos y para entender el sistema visual mejor, pero me imagino que eventualmente también ese mismo modelo computacional va a tener que decir, ok, ¿es más importante esto, esta relación social o esta y hacer como un cálculo de grande o menos? Mira, yo te diría frente a eso dos nociones en las que yo creo que están paradas la neurociencia que yo trato de hacer y mi laboratorio de muy de los enfoques de neurociencia social que también son muy herederos de estos enfoques de neurociencia computacional liderados como, por ejemplo, por Carl Princeton y también sobre los que ha aportado mucho Anil Sedef y Lisa Feldman Barrett que de alguna manera ellos han mostrado que el cerebro, un poco estas nociones de la frenología antigua del siglo XIX que sugerían que actividades cognitivas o comportamentales humanas incluso creencias estaban en lugares específicos del cerebro ellos critican esa noción como estática del cerebro un cerebro estático donde solo suceden cosas en ciertos lugares específicos evidentemente el cerebro tiene especializaciones pero ellos muestran como algunas funciones complejas hacen uso de distintas partes del cerebro de distintas activaciones y cambios funcionales en el cerebro para dar respuesta a estímulos complejos como por ejemplo un estímulo visual en contexto social y cultural donde hay información geométrica o información de mundo físico pero que también tiene información de orden, por ejemplo, intersubjetivo cuando hay estímulos así como es el mundo el mundo tiene esa complejidad todo el tiempo y uno va capturando los estímulos y su contexto uno tiene que integrar informaciones de muchas áreas del cerebro que empiezan a dialogar activamente para de alguna manera reconstruir los procesos biológicos que nos permiten entender ese estímulo en resumen sería como nosotros o la neurociencia que hacemos acepta la posibilidad de muchas áreas dialogando y muchas redes dialogando y de alguna manera procesando la información como con muchas habilidades cognitivas específicas al tiempo en simultáneo para entender estímulos complejos versus no creemos tanto en esta segunda opción que uno procese unas cosas en un lado y luego la información vaya a otro lado a que se procese y vaya a otro lado a que se procese porque sería además generaría como un retraso de tiempo un delay que nos llevaría digamos a una incomprensión del mundo digamos sí sería un poco complejo y también si hay retroalimentación porque constantemente estamos como que updating la información del mundo bueno en realidad no sé mucho no es mi área de expertise y ustedes saben mucho más que yo pero me gusta por esto hablar con diferentes neurocientíficos y a ver dónde estamos en la frontera porque estamos nosotros cada uno en nuestro laboratorio haciendo lo máximo en un área muy nicho y es súper interesante ver dónde caemos ver dónde están los otros yo creo que ayuda mucho además para formular preguntas en ciencia sí sí bueno volviendo otra vez al tema anterior bueno estabas haciendo esto de la jerarquía social durante su era como un postgrado era mi doctorado claro porque terminó su título de medicina y después tuvo que hacer doctorado o sea quedó ahí cinco o siete años estuve en barcelona cinco años y luego empecé a hacer como estancias postdoctorales en otros lados en europa y luego estuve en argentina también trabajé con dos investigadores creo yo muy muy importantes de la neurociencia a nivel latinoamericano uno de ellos es Agustín Ibáñez que es como uno de mis mentores junto pues con Nuria con Gustavo Deco de hecho le quiero entrevistar a Agustín sí porque él fue mentorado por Facundo Manes también quien es como una persona que a mí cuando yo tenía dieciséis años mi papá me regaló su libro que creo que no me acuerdo muy bien el título pero lo voy a poner ahí en la descripción y eso era como una vista general a la neurociencia y me impulsó en la secundaria entonces ahora es mi sueño bueno no pude conseguir entrevistas con Facundo Manes porque parece que ahora está en la política o algo así con otros problemas con otros problemas pero sí pero es cierto que ha hecho Facundo también trabajé con él en el tiempo que estuve en Argentina yo estuve en el laboratorio de ellos dos de Agustín Ibáñez y Facundo Manes un tiempo y eso pasó por una cosa pues como muy particular y fue mi intento de entrar al mundo de la investigación en este caso de la neurociencia social que es lo que he hecho toda mi vida pero también con una preocupación de abandonar mi digamos mi recorrido en medicina entonces yo quería hacer neurociencia social con pacientes y fueron ellos los que de alguna manera creo que además es uno de los grupos podría decir lo más importante es no solo de Latinoamérica sino con impacto a nivel global de trabajo en neurociencia social en trastorno neuropsiquiátrico en pacientes que tenían esquizofrenia depresión o condiciones más neurodegenerativas trastornos como la enfermedad de Alzheimer y otras entonces yo cuando estaba terminando como estas estancias postdoctorales que dice yo dije quiero regresar a hacer investigación en psiquiatría con estos elementos de neurociencia social a propósito era una intuición que no estaba en ese momento muy respaldada por otros psiquiatras pero cuando uno ve un poco la psiquiatría o la psicología uno sabe que las personas que tienen trastorno mental uno de los primeros ejes que se altera es su capacidad de interactuar con otros entender las señales sociales vivir el mundo social responder a él y en general las personas que están deprimidas o ansiosas hacen una primera ruptura con el mundo social se alejan se adíslan malinterpretan las señales del mundo social se angustian frente a ello como que les toca reaprender el mundo social y yo dije ahí hay algo yo hago neurociencia social quiero hacerla con pacientes y busqué en el mundo quien hacía esto y me encontré Agustín le escribí y él me recibió en su laboratorio y estuve trabajando con él inicialmente todavía trabajo con él pero inicialmente trabajamos dos años que fue el tiempo del postdoctorado y durante ese camino mi forma para encontrarlo a él quiero hablar de eso porque también es otro de mis mentores fue a través de Mariano Sigman Mariano Sigman es otro investigador muy importante a nivel latinoamericano ahora es escritor y yo conocí a Mariano Sigman en un evento le conté de mis intereses y me dijo tienes que hablar con Agustín y terminé haciendo mi postdoc con ellos dos con Agustín y con Mariano Sigman en Argentina Mariano trabajó mucho en neurociencia de la educación en neurociencia del lenguaje también en neurociencia social y bueno trabajé con ellos y fue pues digamos parte de las experiencias más importantes para mi desarrollo como investigador wow y ok sí hay mucha información acá ¿qué fue su investigación principal durante su postdoctorado? yo empecé a hacer estudios de cómo los procesos de cognición social básicamente hay como dentro de la neurociencia de las personas que trabajamos en humanos también hay de estos temas en personas que hacen neurociencia en modelos animales pero yo trabajaba en humanos mirando un poco los procesos cerebrales y cognitivos que permiten que uno perciba información social y emocional responda a esa información social y emocional integre la información contextual de los estímulos trabajamos mucho en esto de lo contextual ¿no? entonces trabajamos mucho por ejemplo en procesos como una cosa que es bien interesante es que estos procesos de interacción social uno piensa que están basados como en la capacidad que tiene el humano de reflexionar sobre el otro pero están más basados en procesos muy primarios de resonar con el otro de hacer como empatía resonar motoramente con el otro moverme como el otro de manera implícita no consciente o sea los primeros elementos o los niveles los primeros niveles de que yo me pueda entender contigo tiene que ver con cosas no conscientes de sincronías corporales que hacemos el uno y el otro si tú haces un micro gesto esos son como los mirror neurons basados en un poco en estos hallazgos de risolat y gales y fogas y de las neuronas en espejo y ahí en ese mismo camino en ese mismo campo disciplinar hay muchas otras evidencias que muestran que uno lo primero que hace para entenderse socialmente es un montón de cosas inconscientes motoras que es como hacer resonancias motoras o operar como en un espejo y hay como unas micro sincronías de los micro gestos y yo entiendo que tú te vas a reír y entonces yo sin darme cuenta sonrío un poquito y si estás contando algo que de pronto es más tenso puedo que yo cambie el gesto pero todos esos planos de comunicación se dan de una manera no verbal y no reflexionando sino son muy automáticos son como muy pre reflexivos digamos por eso se nos hace un poco raro si estamos hablando con alguien y tiene como flat affect que no sé cómo decir un afecto muy plano como que no reacciona a lo que está ocurriendo es como si me estás escuchando no nos estamos leyendo y capaz cuando uno está enamorado también ahí uno se da cuenta que si la persona está así yo también estoy así hay como muchas sincronías uno empieza a sincronizarse con el otro bueno esta evidencia de la neurociencia social muestra que los primeros planos de integrar la información social está basado en esos planos de sincronía o resonancia con el otro no solo a nivel motor motriz sino también a nivel afectivo es decir si alguno de nosotros en este momento se golpea la mano de alguna manera quien está percibiendo la escena siente como si se golpeara a sí mismo hay como una especie de vivencia en el propio cuerpo del otro todo esto se ha denominado también como compartir la experiencia afectiva del otro en inglés es el affective sharing que es un proceso central de todo de toda esta neurociencia social y está anclado en una red que es esa red que se llama la red del dolor la pain network que es bien interesante ese hallazgo que muestra que por ejemplo si a mí me cayera algo que me fractura la mano y tú ves la escena inmediatamente tú haces eso que hiciste sí es cierto yo miro mucho UFC y cuando se rompió parece en el tobillo había uno me acuerdo muy bien como se llama el peleador ahora yo todo el bar y es exactamente esto que hiciste que fue muy automático como decir uy no esta contracción que uno hace también se ha mostrado que lo que ocurre es que no es que tengas que reflexionar sobre mi dolor que me rompí la mano es que de alguna manera tienes una red neural que te permite vivir en tu propio cuerpo ese dolor simularlo recrearlo activar esa red y te contraes porque de alguna manera te duele en cierta medida también a ti entonces trabajaba un poco a propósito de tu pregunta porque también me estoy desviando era yo quería ver estos procesos de neurociencia social estos de la resonancia o la sincronía motora la resonancia sincronía afectiva y también esto que se llama theory of mind o toma de perspectiva que son como estos procesos que están sobre la base de que uno puede inferir el estado mental del otro o conocer o simular que está pensando el otro yo quería ver todos esos procesos uno más es este de cooperar altruismo compasión todos esos procesos como estaban preservados o no en personas que tenían trastorno mental y trabajé particularmente en dos condiciones dos condiciones neurodegenerativas enfermedad de Alzheimer y otra condición donde clásicamente se alteran estos procesos que es la degeneración frontotemporal hay una alteración de los circuitos frontales insulares temporales que son circuitos muy importantes para percibir la información social para entender qué está haciendo el otro para procesar información del contexto etcétera etcétera los pacientes con enfermedad o degeneración frontotemporal clásicamente a diferencia de otras demencias no inician con problemas de memoria sino inician con ruptura de la norma social o del código social se ríen si alguien se cae si alguien tiene un accidente pueden reírse o en un funeral o en un funeral o se quitan los pantalones porque están incómodos exacto no son capaces de inhibir como sus conductas humanas y entonces puede ser que sean inapropiados puede ser que cometan actos inmorales no éticos eso bueno eso me llega a otra pregunta que tenía para usted porque bueno yo trabajé en una clínica de neuropsicología y ahí dábamos exámenes cognitivos a nuestros pacientes que de por sí eran más de población geriátrico y o sea de mayor edad y que tenían o sea o ya tenían demencia o alzheimer o lo que sea pero teníamos que saber básicamente en qué en comparación a la población general de esa edad dónde caían en función cognitiva y yo tuve muchas experiencias donde una persona un paciente hacía cosas muy o decía cosas muy inapropiadas pero ahí como o sea servidor de salud o estando en una clínica yo tengo que tener como pasión y empatía hacia esa persona y uno justamente una de sus publicaciones tiene que ver con eso y ahora estoy tratando de leer dónde lo acá está si nos puede hablar sobre qué es la empatía y cómo está involucrado en mediar la salud mental de los profesionales de la salud es claro ese es uno de los trabajos que yo emprendí como en esta línea que te contaba que me interesaba a ver desde el punto de vista de la neurociencia social y también de los procesos cognitivos relacionados la empatía es un proceso de resonancia y sincronización con el otro y hay planos de la empatía que son resonancias y sincronías no conscientes es decir no son reflexiones de voy a intentar hacer el bien al otro no son cosas de la capacidad que tengo de inconscientemente sincronizarme o resonar con lo que te pasa a ti esto es como la parte estructural de la empatía hay una parte extra que podríamos llamar una empatía más reflexiva o cognitiva donde tú usas esta capacidad de sincronizarte con el otro para pensar en el otro y de alguna manera mostrarte preocupado por lo que ocurre a otro si a alguien le roban o le hacen daño pues tú resuenas con él inicialmente y luego te preocupas o le dices pobrecito algo le pasó la empatía es un dominio bien bien complejo no es un dominio como tan transparente por ejemplo las personas que tienen mucha empatía son incapaces de ayudar paradójicamente porque de alguna manera pueden terminar como llorando con el que está sufriendo o viéndose muy angustiado por el sufrimiento del otro o viviendo en el propio cuerpo mucho estrés por el estrés del otro si por ejemplo yo me partiera la mano en ese ejemplo que hemos usado y tú te preocupas mucho mucho conmigo terminas llorando conmigo y soy incapaz de ayudar a buscar ayuda eres incapaz de ir a decir traigan una ambulancia o de alguna manera ayudarme porque estoy sangrando cosas así entonces hay como una paradoja es como tener muchos niveles de esa empatía sobre todo de resonancia emotiva paraliza a la gente a la ayuda y eso tiene que ver con este estudio que me preguntas yo soy médico y una de las cosas soy profesor también de la carrera de medicina y una de las cosas en las que más trabajamos es cómo hacer para que los médicos mantengan sus niveles de empatía creo que a veces hay una pobre comprensión de eso que es la empatía lo que uno tal vez les invita a hacer a estos estudiantes de medicina es a que comprendan al otro que sean humanos con el otro que escuchen y que sean capaces de ofrecer ayuda en función de lo que están oyendo y que no sean unas máquinas que dan medicamentos y no escuchan y piensan que todo lo que lo escuchan es igual como una cosa muy genérica deshumanizada y muchas veces dicen tiene que ser empático ponerse en los zapatos del otro desde el punto de vista de la neurociencia social ser empático no es ponerse en los zapatos del otro es más eso que te digo de sincronizarte y qué sé yo en medicina ocurre muchas veces sobre todo en psiquiatría pasa los profesores a uno siempre le dicen no te puedes poner a llorar con el paciente tienes que intentar mantener cierta distancia obviamente comprender mostrarte conmovido y preocupado por el otro pero tienes que guardar o reservar ciertas habilidades psicológicas para ofrecer una opción para ofrecer una salida para ofrecer alivio nosotros estudiamos esto y nos dimos cuenta que las personas cambiaban sus niveles de empatía en función por ejemplo de las especialidades médicas que trabajan las especialidades médicas más de orden clínico de interacción con el paciente que requieren tiempo son personas que parecen que han cultivado más sus habilidades simpáticas versus las especialidades médicas más de orden quirúrgico donde las interacciones entre paciente y médico son más estrechas menos tiempo y mucho más direccionadas a problemas muy específicos que hay que resolver muy pronto o las que hacen por ejemplo radiología que tienen poco contacto o patología que tienen poco contacto con otros humanos digamos tienen otros digamos otros entrenamientos en simpatía bueno pero además de eso de que hay diferencias en los niveles de empatía los niveles de empatía cambian en función también del tiempo hay como un efecto de agotamiento las personas que están mucho tiempo en contacto con pacientes con altos niveles de sufrimiento por ejemplo los que trabajan en urgencias de un hospital suelen ver afectados sus competencias empáticas entonces se muestran menos empáticos o las personas por ejemplo que tienen más edad pareciera que es como una habilidad que empieza a decaer en el tiempo y esto pues abre la puerta a pensar que hay que reentrenar estas habilidades fortalecer estas habilidades para que las interacciones pues sigan siendo buenas con los pacientes ¿no? claro bueno lo que surge en mí son dos cosas uno que en mi primer día trabajando en esa clínica que le mencioné porque yo era la única que hablaba en español entonces yo estaba con el doctor traduciendo así durante las entrevistas de antes los exámenes y después para el pronóstico o sea el diagnóstico por decir y me acuerdo que tuve que salir de la sala porque quise llorar cuando uno de los pacientes le dijo al doctor en español y yo le tenía que traducir que él quería saber si algún día no se iba a acordar más quién era su hijo claro y eso a mí era como sí era muy fuerte para mí era mi primer día y ya me pusieron una situación y yo pienso que es algo que no se puede enseñar con libros claro o sea hay ciertas experiencias que uno tiene que desarrollarse dentro de esas experiencias para evolucionar esa empatía que usted me está hablando después más adelante como un año y medio después me acuerdo y muy claramente donde yo tuve como una reconocí mi propio cambio en la empatía porque una paciente mía le estaba dando el examen y empezó a llorar porque no podía completar no se acordaba de las palabras que yo le había dicho pero no era que yo ahí me puse a llorar tampoco o sea me sentí mal pero simplemente tranquilamente le pasé unos pañuelos le pregunté y estaba con calma si estaba lista para continuar que esto es importante porque si sabemos donde ella está o sea en su progresión vamos a poder ayudarla de alguna manera y yo ahí como wow que cambio entre mi primer día y un año después yo te diría frente a esa esa anécdota tan especial y como tan sincronizada de lo que estamos hablando que nos cuentas es que los dos momentos que nos cuentas son importantes el primer momento revelaba tu encuentro y tu capacidad de resonar y sincronizarte con un sufrimiento muy genuino de alguien en ese momento esa persona recordaba e imaginaba un futuro donde no podía recordar y no podía interactuar con su familia y tú alcanzaste allí a imaginarte la situación y te conmovió y mostraste como toda tu respuesta afectiva y en el segundo momento adquiriste habilidades para ayudar a reconducir también las necesidades de un paciente yo creo que en el ejercicio como ese que tú hacías en ese momento ese ejercicio de ayudar a otras personas los dos momentos son importantes y ahí hay una tensión entre qué tanta carga afectiva pongo y qué tanta capacidad tengo de modular esa carga afectiva para ayudar yo creo que los dos escenarios y los dos extremos pueden generar problemas si te pones muy operativo muy de tomador de decisiones lo que tienes que hacer es esto y esto y esto puede ser que también pierdas de vista o anules tu capacidad de emocionarte con el otro yo creo que el mejor escenario de ayuda es tener en una cierta medida una respuesta emotiva con lo que le pasa al otro porque de allí surgen genuinamente opciones de ayuda si las anulas del todo con protocolos con formas de actuar con tal se deshumaniza esa interacción y posiblemente las personas no te consulten más empiecen a buscar otros itinerarios terapéuticos o tener o sea experiencias malas contigo yo en emergencia he experimentado personas que son hola cómo te llamas si me miran una vez y ya y yo ahí no sé sangrando lo que sea quiero saber cuál es la diferencia si hay una diferencia neuronal entre las personas anti con personalidad antisocial que de por sí uno de los 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 síntomas es tener baja empatía y las personas que lo pierden o sea pierden no sé si es perder pero no usan tanto esa función porque por el trabajo o sea en en mi conocimiento muy poco a mí se me hace que una persona tiene ya el circuito de empatía por ejemplo solo que no lo está usando tanto pero eso puede regresar como con la práctica y otra persona les hace falta el circuito entonces no importa cuánta práctica tenga no hay nada para reenforzar sí esta es una pregunta muy interesante y también muy relacionada con lo que trabajamos acá y es básicamente hay como dos cosas primero es como muy importante compartir la noción de variabilidad interindividual que es como todos los humanos somos distintos en nuestra piel en nuestro color de ojos en nuestro pelo en nuestro cuerpo en muchas características evidenciables pero también tenemos diferencias en características como llamémosla endofenotípicas o internas que no se pueden ver y también en el funcionamiento de esas características físicas es decir a todos el corazón no nos late al mismo tiempo no respiramos la misma cantidad de oxígeno o CO2 en la misma medida que otra persona a pesar de que compartimos estructuras biológicas y procesos similares bajo esa lógica uno podría decir que todas las personas tienen redes cerebrales y estructuras cerebrales dispuestas a la empatía todos los humanos las tenemos pero el grado de cómo esas redes cerebrales actúan o se activan o dialogan unas con otras es distinto entre cada individuo como somos distintos también en las formas físicas que estábamos hablando y ahí hay espectros y en esos espectros hay también extremos y en esos extremos hay personas por ejemplo que tienen una altísima actividad de las redes de empatía ante cualquier cosa que le ocurre a otro y son personas que por ejemplo lloran se conmueven y que tienen incluso dificultades para lidiar con el mundo social del otro en un extremo opuesto a ese están las personas que tienen una baja reactividad emotiva afectiva ante el dolor del otro las personas con rasgos de personalidad antisocial o comportamientos de orden antisocial parecen estar en esos en ese espectro en uno de esos polos ellos si bien tienen redes para reaccionar afectivamente con el otro tienen las estructuras cerebrales tienen los procesos biológicos el nivel de actividad de esas estructuras de la resonancia afectiva es bajo en comparación con controles con controles sin esa alteración y eso entonces genera una cosa que es interesante y es como hacen parte de un espectro de la normalidad si estén en uno de los polos más extremos no tendrían una enfermedad ahí está toda esta paradoja muy propia también de cómo se ha enfrentado esto desde el punto de vista de la psiquiatría la psiquiatría ha hecho mucho esfuerzo para decir son personas que son conscientes de sus decisiones son personas que de alguna manera son responsables por sus decisiones y eso es muy importante porque si estas personas entran en la categoría de enfermedad de alguna manera podría quedar subordinada a la responsabilidad de cosas que hacen que lo vemos ahora en eso o sea cuando hay crímenes hay como un interés eso es todo un territorio muy complejo yo creo que es como esto de cómo usar hallazgos de la neurobiología en procesos legales para atenuar o mitigar penas o para bueno para impactar en procesos legales nosotros los que trabajamos en neurociencia social y yo que también pues trabajo en psiquiatría consideramos que las personas que están en el polo de lo antisocial hacen parte digamos de la digamos de un espectro de capacidades de empatizar o responder con el otro pero en un espectro donde la reactividad emocional es muy baja estas personas por el contrario tienen una altísima capacidad de teoría de la mente son muy buenos en toma de perspectiva o sea ellos saben que están haciendo sí y eso por eso había sido que son muy buenos siendo políticos muy buenos engañando muy buenos porque es como bueno se me ha disculpe que le interrumpa pero una breve cosa que quiero decir es cuando los niños aprenden como a mentir me parece eso una situación muy interesante o sea parte del desarrollo muy interesante porque eso significa que tienen que tener un concepto de la realidad claro lo que y también lo que funciona dentro de esa realidad que también otra persona creería o sea que hay tres componentes ahí claro cuál es la realidad misma cuál es otra cosa que podría pudiera suceder en esta realidad y será que esta persona con quien a quien le estoy mintiendo se va a creer lo que le estoy diciendo claro hay un procesamiento muy complejo de los niños para construir la mentira como parte de sus narrativas y eso me hace acordar a esto y tiene y ese proceso muy buen ejemplo el que das es un proceso muy dependiente de esa capacidad de imaginar y saber qué está pensando el otro que es este proceso de toma de perspectiva un proceso que los niños suelen tener ya completo desde los cuatro años pero que tienen equivalentes de eso desde los primeros meses de vida digamos entonces en esa línea uno podría decir que esa toma de perspectiva está muy bien en estas personas saben exactamente el impacto de sus acciones pero tienen como una reactividad emotiva más baja luego no se ven tan afectados emotivamente las respuestas afectivas son respuestas muy intensas cuando uno ve a alguien llorar y uno le dan ganas de llorar se le paraliza a uno el mundo uno es incapaz de seguir leyendo o seguir haciendo lo que está haciendo porque la respuesta afectiva de alguna manera te secuestra y tienes que llorar o gritar o pelear piensa en momentos en que has estado enojada por algo y quieres intentar leer posiblemente no lo logres en ese segundo necesitas tiempo porque todo tu cuerpo y tu mente está secuestrado o capturado por la descarga afectiva bueno esa descarga afectiva es la que nos permite entender que otro sufrió y uno la activa automáticamente cuando el otro está sufriendo le está doliendo algo físico pero si la tienes adormilada pues puedes generar otro tipo de acciones y eso es un poco lo que ocurre con las personas que tienen esta personalidad de alguna manera antisocial yo diría que estas personas están en el extremo en un extremo que rosa las acciones inmorales las acciones poco éticas y que rosa un poco y muchas veces llegan a acciones que son decididamente malas contra otros ¿no? versus personas por ejemplo que tienen trastornos mentales que pueden llegar a acciones antisociales pero que el mecanismo es distinto claro esa comorbilidad claro comorbilidades claro o personas por ejemplo los médicos que ya llevan mucho tiempo en urgencias que de alguna manera adormecen el sentido de la respuesta afectiva lo que se ven por ejemplo en personas que tienen que trabajar con público ahí hay otro tipo de personas que también les toca muy fuerte por ejemplo abogados o personas que reciben o que están escuchando todo el tiempo reportes de abuso de maltrato de niños maltrato de mujeres son personas que se ven como sobre digamos estimulados por esa información y puede que hagan de una manera no consciente un mecanismo de adormecimiento para poder comprender todo esto que están escuchando a diario una protección es un mecanismo comportamental protector psicológico que tenemos junto con el olvido uno suele olvidar las cosas que son muy intensas emotivamente etcétera pero ahí hay niveles y los niveles en personas que trabajan en esto pues no son tantos esos adormecimientos esas protecciones que hace como para anularte todo el sentido de la reacción frente al dolor del otro y además con el tiempo son cosas que son flexibles las puedes reentrenar te vas de vacaciones unos días y vuelves y ya sientes que hay algo que ha cambiado a diferencia de las personas que tienen esta personalidad antisocial que tienen poca poco margen de cambio con esas habilidades porque de base la habilidad está muy reducida esa habilidad digamos de respuesta afectiva wow sí bueno me imagino que también hay o sea si uno hace un neuroimagen de estas personas va a ser un poco distinto las motivaciones hay muchos estudios de neuroimagen funcional en personas con personalidad antisocial y en general tienden a mostrar esto los estudios también hay muchos debates hay muchos estudios por ejemplo que no capturan una diferencia en neuroimagen es que el neuroimagen de por sí es un poco complicado porque no es o sea es una tecnología avanzada pero también hay mucho ruido y esto es lo que estoy o sea siempre hablo con mis compañeros es hay mucho que se tiene que hacer matemáticamente después o sea en los análisis de datos para poder ver si hay algo o no y después hay como no hay necesariamente una manera de hacerlo entonces cada laboratorio puede encontrar algo diferente son técnicas con mucho ruido y que hacen esfuerzos muchos para poder mantener como la suficiencia de sus hallazgos la robustez de sus hallazgos pero es una técnica en construcción claro sí para eso necesitamos más neuroingenieros así que si están escuchando por favor ayúdenos bueno esto también me lleva a otra pregunta que tengo para ustedes de escuché un segmento de radio que había hecho que tiene que ver con la violencia en Colombia y creo que eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando en la personalidad antisocial porque eso capaz uno pueda decir ok si uno tiene esta enfermedad o este muy bajo los niveles de empatía hacia otros seres humanos capaz sea más fácil ser violento no sé si eso es un mito o algo o sea que nos demuestra la neurociencia pero tiene que ver creo con esta próxima pregunta así que quiero saber más sobre ese estudio que hicieron que encontraron claro nosotros como te conté pues mi recorrido ha sido mucho en neurociencia social por un interés y una fascinación también por los problemas sociales humanos y siendo colombiano pues uno que es inherente a nuestra forma de vida es el conflicto armado colombiano un conflicto de más de siete décadas con unas cifras espeluznantes en términos de muertos desaparecidos desplazamientos en migraciones forzadas y obviamente todo el impacto social y cultural que eso ha tenido ¿no? entonces uno de los de las líneas de investigación en las que más trabajamos es ver en qué medida no sólo los que han sido combatientes o digamos que han estado en ese rol sino también las víctimas y el contexto social como sus procesos psicológicos y cognitivos cambian en función particularmente de sus habilidades para la interacción social para la empatía etcétera etcétera entonces ahí hay unos estudios que nuestro grupo ha liderado mostrando por ejemplo que hay cambios en los niveles empáticos en personas que han ejercido el rol por ejemplo de combatientes sin embargo que son habilidades que son flexibles tú sabes que en Colombia uno de los grupos armados guerrilleros más grandes que es las FARC antiguas FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estuvieron en un proceso de desmovilización y firmaron un acuerdo de paz en diciembre del 2016 y desde entonces están en unas zonas rurales del país se llaman las zonas los espacios territoriales como de reincorporación fue una de las penas alternativas que tuvieron estas personas y están allí hace más o menos siete años ocho años y en esos espacios territoriales han hecho otras actividades es bien interesante porque muchos de ellos por ejemplo ahora trabajan las telas trabajan hicieron cervezas artesanales han generado como proyectos de emprendimiento te lo cuento porque los estudios que se hacían en estas poblaciones cuando estaban en guerra mostraban niveles de empatía muy bajos pero ahora que están en procesos como de reincorporación y han cambiado su actividad esos niveles de empatía han cambiado y han vuelto como a niveles más de normalidad en relación con controles y la actividad de los cerebros también ha cambiado lo hemos visto con electroencefalografía lo hemos visto con resonancia magnética funcional sugiriendo que no son cosas no son como rasgos comportamentales predeterminados no es que coincidió que en las guerrillas colombianas se dieron por un azar una agrupación de antisociales todos con niveles muy bajos de empatía y por eso hicieron la guerra no que antes se pensaba que mucho de eso se ha pensado sino más parece como una cosa que se ha analizado mucho sobre todo desde la sociología de la historia es que los humanos tenemos dentro de nuestros repertorios comportamentales muchas conductas y de alguna manera dentro de las conductas que tenemos está la violencia por ejemplo o está la compasión ayudar al otro o está la solidaridad un hallazgo de pronto que podría articularse con esto es como toda la sociedad civil por ejemplo en el periodo de los nazis fue permisiva con los actos que hicieron digamos el contingente militar de los nazis que fueron quienes perpetuaron los actos digamos más violentos pero la comunidad en general fue muy permisiva comunidad de personas que podríamos decir que eran personas buenas normales que tenían creencias religiosas espirituales que se ayudaban los unos y los otros pero en un momento hubo como una especie de contagio emocional de la comunidad y aceptar este tipo de actos en Colombia yo creo que se vivió algo similar la comunidad civil sobre todo de las ciudades grandes que no vivieron la guerra de forma tan directa fue una guerra mucho más de territorio rural pues de alguna manera tuvieron como un adormecimiento a eso y veían que había una masacre tantas personas se mataron en la guerra y luego aparecía un partido de fútbol y la gente veía el partido de fútbol y salga entonces nosotros hemos intentado analizar el fenómeno en su complejidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista también psicológico cognitivo y biológico en términos psicológicos cognitivos nos dimos cuenta uno de esos hallazgos más interesantes es esto los niveles de empatía en etapas muy de violencia fueron muy bajos pero cambiaron una vez con estos procesos de reincorporación dentro de Colombia hubo muchos grupos armados grupos muy cercanos al estado a los militares a las fuerzas militares y otros grupos más de izquierda revolucionarios nosotros uno de los estudios que hicimos fue ver por ejemplo cómo eran los niveles de violencia entre las personas que más violencia habían ejecutado entre grupos de izquierda y de derecha nos dimos cuenta que los procesos psicológicos y cognitivos eran muy parecidos independientemente del grupo armado si eran de izquierda o de derecha era como como que esta conducta de violencia se impone independientemente de si eres de izquierda o de derecha uno tendría que pensar la violencia también como uno de los repertores de supervivencia de los humanos a veces hay que ser violento comillas para luchar por la supervivencia y tal hay situaciones que de alguna manera podrían terminar en actos violentos que no debe significar que esa persona es violenta o es antisocial o está destinada a siempre cometer violencia de hecho una misma persona ante un evento por ejemplo un robo puede ser violento y entre el mismo evento después puede estar paralizado hace parte de esos repertorios de respuesta famosos como la parálisis la huida o el combate el freeze fight flight que es parte de las respuestas comportamentales que tenemos a los eventos estresantes bien aquí en Colombia por razones políticas sociales culturales un grupo de personas creyó que había que ejecutar violencias para persuadir social y políticamente a la sociedad y muchos de ellos cometían esas violencias como parte como de una burocracia de la guerra casi que muchas veces las violencias las cometían sin tener esa conducta de huida ante el estrés si no era muy tienes que prender fuego a tal estación de policía porque es parte de tus actividades del día de hoy y burocráticamente iban y prendían fuego y no había toda la respuesta emocional emotiva comportamental propia de la violencia eso fue parte de las cosas que analizamos este estudio en particular que dio cuenta del programa de radio que tú me comentas fue un estudio nosotros tuvimos opción de acceder a los reportes médicos y sociales de 26.000 excombatientes colombianos eso es más del 90% de los excombatientes que había en Colombia entre el año 2002 y el 2012 todas las personas que entraron a procesos de reincorporación civil o reintegración con la comunidad tenían que pasar por unos cuestionarios psicológicos cognitivos y de información social qué bueno que pensaron hacer eso claro esto de hecho hay que hacer un reconocimiento a una de las agencias estatales que lo lideró que es la agencia de la reincorporación y la normalización y toda esa información estaba allí en sus archivos y lo que nosotros hicimos fue pedir esta información y implementar modelos de inteligencia artificial machine learning deep learning para ver los mayores predictores entre toda esa información de las conductas violentas entonces nuestra pregunta era qué de todos estos factores psicológicos cognitivos sociales están más relacionados con los crímenes confesados de estas personas entonces empleamos estos algoritmos y empezamos a ver un poco teníamos hipótesis distintas detrás de esto hay un problema filosófico interesante que es las nociones muy de Jacobo Rousseau y digamos que sugiere que las violencias de alguna manera son violencias herederas del conflicto social como si los humanos estamos en la vida haciendo acciones buenas y el mundo social de alguna manera nos cambia nos modifica y nos lleva un poco a las acciones violentas y la otra apuesta que es muy la apuesta de el hombre es un lobo para el hombre estamos determinados a la violencia como es el libro Lord of the Flies Lord of the Flies no sé cómo decirlo en español pero lo voy a mencionar en la descripción que básicamente son unos niños que llegan a una isla y se convierten en personas que son capaces de matar a otra persona claro y de hecho ahí sobre la violencia ha habido muchos debates en ese sentido y hay posiciones que dicen que los humanos somos de base violentos con esa hipótesis nosotros nos enfrentamos a esa cantidad de datos eran más de 300 variables por cada persona y 29 mil sujetos y lo que hicimos fue meter esto en estos algoritmos de inteligencia artificial nuestra hipótesis era si salen muchos más factores psicológicos o cognitivos sugeriría pues que la violencia tiene mucho más que ver con predisposiciones de ese sentido cognitivas psicológicas a la violencia si salen más factores de orden social porque se les preguntaba un poco si habían tenido oportunidades de niños pobreza acceso a salud trauma adversidades sociales trauma maltrato violencia en la casa si habían podido ir al colegio si tenían oportunidades de trabajo etcétera etcétera decíamos si salen más los factores sociales estaríamos un poco en la línea de Rousseau la violencia está muy altamente definida por las experiencias vividas de las personas y no por una tendencia a priori a ser violento los hallazgos son bien interesantes porque analizamos distintas formas de violencia una violencia que se llama apetitiva que es como una violencia en donde las personas cuentan que tenían placer por ejecutar violencia eso era la minoría hay que decirlo de los 29 mil menos de 800 700 personas tenían ese tipo de violencia y otras violencias más reactivas más de respuesta y unas violencias más de orden político muy de el fin justifica los medios me tocaba hacerlo me tocó ser violento porque era parte de mi proyecto en el grupo armado nos dimos cuenta que los factores que más pesan para las violencias para la mayoría de personas eran los factores sociales las experiencias adversas la pobreza el haber vivido violencias en casa el haber sido maltratados y unos factores sociales bien interesantes muy relacionados como con el elemento cultural de la violencia que es la normalización de violencias había un conjunto de preguntas que abordaban sobre todo cómo las personas se habían relacionado a las violencias en su comunidad por ejemplo la violencia es un recurso para resolver los problemas en Colombia no sé si solo en Colombia pronto en Sudamérica hay como una tendencia a validar mucho esta noción de lo macho heteropatriarcal como diríamos en inglés exacto que es un poco hay que defenderse y si te ataca y que se yo había un conjunto de preguntas muy en relación con el valor que tenía la violencia en la cultura por ejemplo las personas de la comunidad veían como más fuertes más prestigiosos más valerosos aquellos que se hacían valer a través de la violencia aquellos que gritaban peleaban etcétera aquellos que se imponían como en una lógica del poder con violencia los factores que más se relacionaron con esas violencias las apetitivas las reactivas o las políticas son esos factores sociales esas experiencias adversas pero también estos factores de orden cultural de normalización de las violencias como camino o recurso para persuadir etcétera etcétera bueno se me hace muy interesante que tuvieron unos datos de muchísimas personas y si pueden concluir o sea normalmente estas clases de estudios son no sé cien 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 personas especialmente adquirir estos datos es un poco complicado porque esta población es muy protegida especialmente o sea en Estados Unidos hasta estudiar una población que está en la cárcel se hace muy difícil porque están más son una población vulnerable por decir quiero saber cómo hicieron me habló de este estudio pero antes también había otro estudio que tenía que ver con la cognición de estas personas que eran parte de estos grupos ¿cómo fue que ustedes pudieron hablar con ellos reclutarles para los estudios? si hemos tenido la oportunidad de uno de los primeros estudios que hicimos los hicimos con personas en la cárcel por ejemplo que habían participado en los grupos armados de hecho hay un estudio muy relevante que lideró una de mis colegas con quien más trabajo que Sandra Báez que básicamente ellos analizan en personas que habían participado en masacres masacres es una categoría también política pero sobre todo del derecho que es cuando una persona asesina a más de tres o cuatro personas de una misma comunidad o un mismo grupo social por supuesto es una categoría de delito y del derecho pero también tiene esta categoría de esas tres personas eran del mismo grupo o no si no son entonces ya no es masacre tiene estas cosas y accedimos a personas que habían confesado masacres que habían confesado masacres y que de alguna manera se mostraban comillas como orgullosas de haber tenido estas masacres este estudio que lideró Sandra Báez muestra que tienen cambios en el nivel de empatía de esas personas menos simpatía que los controles menos capacidad de resonar afectivamente con los otros y otro hallazgo muy interesante que es muy de cognición moral son como también procesos estudios sobre cómo uno toma decisiones morales que son estas decisiones de qué es bueno y qué es malo los estudios típicos de cognición moral han hecho uso por ejemplo de los dilemas morales como si uno en el tren si en cierta situación eres capaz de empujar a otro a unas vías del tren para evitar que ese tren mate a otras personas o en vista a otras personas etcétera y son dilemas como muy poco realistas muy poco ecológicos pero hay otras aproximaciones una de ellas lideradas por Jung y colaboradores que implementaron en este estudio que es básicamente preguntarse por no sólo por las acciones los resultados de las acciones sino las intenciones un ejemplo de eso bien sencillo es una persona puede invitar a otra a comer con la intención de envenenarle por ejemplo se crean situaciones así entonces el sujeto A quiere envenenar al sujeto B lo invita a comer y el sujeto B come pero no se envenena y entonces le preguntan a un tercero que ve la situación y dicen eso estuvo bien o no y la gente define si eso estuvo bien o no una cosa que pasaba con estas personas que participaron en masacres es que definían esa situación sólo por el resultado de la acción y no por la intención entonces el sujeto A quiso envenenar al B pero el B no se envenenó si estuvo bien o mal si estuvo bien pues no se envenenó pero eran incapaces de integrar la información de la intención entonces no no les parecía mal que hubieran pretendido envenenarlos no pasó pues no pasó nada ya está por el resultado el resultado no era malo estas personas tenían mucha evaluación de las cosas morales por el resultado más no por la intención por ejemplo un paper muy importante publicado en Nature Human Behavior y en esa misma línea hemos podido hacer estudios mostrando por ejemplo cambios en la dinámica cerebral con electroencefalografía en tareas de empatía de toma de perspectiva cooperación una cosa bien interesante de los estudios que hemos hecho es que esta predisposición psicológica como a la guerra que teníamos pues en tiempos de guerra aquí en Colombia que tenían los excombatientes las víctimas era una cosa que compartía la comunidad general los colombianos en general y una cosa que nos dimos cuenta es por ejemplo hicimos estudios mirando lo que ocurría en las comunidades que recibían a los exguerrilleros en las zonas rurales y nos dimos cuenta que tenían muy poca empatía esas comunidades por los guerrilleros es decir de alguna manera la comunidad civil estaba también como armada en contra de unas personas que consideraban enemigos de la nación que habían hecho mucho daño entonces nosotros hicimos unos artículos haciendo un llamado a desarmar comillas las mentes y la psicología y la cognición de los colombianos en general y no solo de los excombatientes desarmarnos de alguna manera teníamos como unos procesos cognitivos y comportamentales muy de defensa y eso nos decía pues que nuestros repertorios ante un estrés sean más rápidamente la violencia porque estamos en guerra si estamos en guerra y tú me ofendes pues yo te puedo ofender y te puedo violentar es un poco la lógica que de alguna manera veíamos no solo en los excombatientes sino también en la comunidad civil eso o sea me hace pensar en dos cosas que obviamente no soy colombiana y he visto narcos unas veces pero no creo que sea tan representante de la realidad bueno un poco sí pero capaz no en Estados Unidos como seguro que usted ya sabe hay masacres en las escuelas que ahora está sucediendo muchísimo y es un gran problema o sea política obviamente para la sociedad obviamente las personas tienen miedo de mandarle a sus hijos a la escuela y una cosa que usted había hablado en el show de radio también era que en distintas culturas hay diferentes presiones que llegan a que una persona sea violento entonces o sea el fenotipo del tipo o sea de la persona que hace esas clases de matanzas a niños o en escuelas son muy similares y me pregunto también si si eso capaz es por la sociedad misma si capaz hay algo biológico ahí mira es bien interesante es una pregunta creo yo que trasciende la neurociencia social pero que es bien relevante y es qué rol ha tenido también la violencia y cómo se ha ejecutado en la historia de la humanidad y ahí hay análisis bien interesantes que muestran por ejemplo que paradójicamente los humanos han sido sobre todo los humanos hombres hay una cosa muy de la relación entre la testosterona y las reacciones violentas hombres jóvenes son quienes clásicamente ejecutan violencias pero la proporción de gente que moría por ejemplo en el siglo 2 o en el siglo 11 en comparación ahora por actos violentos ahora es un periodo de muy poca violencia más o menos digamos que ha habido un recorrido de altísimos niveles de violencia edad media y una reducción básicamente desde el siglo 18 hacia acá hasta los niveles más bajos de violencia que estamos experimentando sin embargo la violencia sigue siendo parte de los repertorios humanos y está lo que ocurre en guerras como las que hemos vivido en Sudamérica la guerra también en Colombia por supuesto que ya comentamos pero lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y otras formas de violencia y una cosa que es interesante muy desde el punto de vista llamémoslo sociológico antropológico simbólico son las formas de la violencia la violencia ha asumido nuevas formas por ejemplo todas las formas de violencia sexual tienen un altísimo valor simbólico para quienes la ejecutan son formas de ejecutar el poder es decir han reducido los asesinatos con puñal o cuchillo pero se han perpetuado los actos en contra de violencias basadas en género por ejemplo o violencias de orden sexual que fueron además violencias que se ejecutaron mucho en la guerra colombiana no era solo que mataban desplazaban sino que habían violencias como violar a las mujeres de una comunidad que son unas formas muy simbólicas de imponer un poder simbólico muy complejo con muchos efectos y en esas formas muy particulares antropológicas simbólicas de vivir la violencia aparecen violencias específicas están estas violencias a nivel oriental que son muy particulares de estos países como del Asia oriental que son violencias muy muy particulares ejecutadas además con un sentido espiritual simbólico particular o estas violencias sexuales que hablábamos o por ejemplo los shootings estos asesinatos masivos digamos propisados por una persona entonces lo que quería decir es que hay un espectro sociológico allí detrás del valor simbólico que tiene la violencia pero por otro lado no son todos los humanos los que las ejecutan hay unas personas ¿quiénes son esas personas? la tipificación de esas personas o el estudio de esas personas sugiere que son personas que han por supuesto vivido violencias es decir que han tenido marginalidad y que han vivido violencias eso es uno de los factores de riesgo más altos dos que han estado muy en relación con estas culturas de violencia el hecho por ejemplo que existan personas que están armadas o que dentro de su contexto el estar armados es un factor de prestigio es un factor social de poder o que tiene una representación un simbolismo particular para un grupo el que tiene las armas tiene el poder este tipo de cosas pues eso también conduce a que sea más fácil activar un arma en contra de otros pero también los factores asociados a violencias no son solo esos hay una mezcla de múltiples factores las personas que ejecutan asesinatos masivos se ha visto que muchas de ellas porque muchas no se han podido estudiar es difícil estudiar estas poblaciones pero muchas de ellas tienen por ejemplo niveles de empatía reducidos tienen por ejemplo altos niveles de narcisismo que es una cosa bien interesante que es como asumen que están haciendo un acto que nadie más en el mundo podría hacer y que de alguna manera están haciendo ellos que ellos tienen ellos son los que tienen que hacer esto una cosa como un complejo de un montón de rasgos de orden narcisístico que son muy complicados hay una relación muy estrecha entre narcisismo rasgos narcisistas y incapacidad también de ver el sufrimiento del otro o niveles bajos de empatía pero también una tendencia muy grande a actuar el malestar es decir todos tenemos vivencias de rabia por ejemplo tristeza y muchos tenemos formas de vivirlo como más pasivas nos tiramos en un bosque nos vamos un poquito a la playa caminamos corremos pero hay personas que ante esos sucesos estresantes o esa presión que a veces viven tienen como una menor posibilidad de regular el comportamiento y tienen como una mayor reactividad emocional e impulsividad entonces el cóctel de impulsividad baja regulación emocional bajo niveles empáticos altos niveles de narcisismo un contexto sociocultural que reconoce y simbólicamente da más poder a aquellas personas que se hacen escuchar violentas y tal pues todo este cóctel genera estas formas de la violencia claro no podemos decir si es una cosa o la otra yo creo que no se puede mucho menos con estos casos que tú me cuentas de los shootings en Estados Unidos porque son generalmente perpetuados por una persona claro y por eso se me hacen un poco los famosos lobos solitarios perdón que te interesa si no está bien por esa manera yo siempre pienso que tenemos parte de nuestro cerebro que inhiben cosas no sé capaz todos hemos tenido rabia así muy fuerte pero o respiramos o como dijiste caminamos por la playa y es como que cuáles son los factores que llegan a alguien que mate otra persona que no se sienta mal que no sé como usted dijo tenga bajos niveles de empatía pero también el entorno socioeconómico de la cultura misma que deja por ejemplo que eso suceda como el acceso fácil a una arma por ejemplo y son como bueno un cóctel venenoso sí y otro factor que es muy fuerte que hemos visto es este factor de la deshumanización sí y es es muy difícil que un humano ataque mortalmente a otro si lo considera de su grupo si lo considera parte de su comunidad si lo considera un humano pero uno de los actos psicológicos que suelen hacer las personas que ejecutan violencias contra otros es que deshumanizan al otro los humanos tenemos niveles en eso todos tenemos un nivel de humanización o deshumanización y todos de alguna manera a veces terminamos deshumanizando pero las personas que más deshumanizan tienen mayor posibilidad de atacar a alguien que han deshumanizado de una manera más sencilla acá en Colombia hemos hecho otros estudios mostrando la relación que hay entre como actitudes hacia la violencia y deshumanización hay unas escalas que son que se han usado que son muy brutales que muestran como la escala esa típica de la evolución entre un simio digamos entre un un bonobo un primate no humano y un humano y aquí hemos hecho estudios con ese nivel explícito de preguntarle a la gente a la comunidad civil dónde ubica a gente que no son de su grupo social por ejemplo a los de derecha le preguntamos dónde ubicarían en esa escala los votantes de izquierda y viceversa o dónde ubicarían a los guerrilleros en esa escala o dónde ubicarían a los policías en esa escala en distintos grupos humanos y hay una tendencia digamos a deshumanizar al otro hay un estudio también que hemos hecho donde mostramos que la gente sobre todo después de que terminó la guerra con las FARC mostraba a las FARC como personas que estaban entre un macaco pequeñito y un bonobo pero nunca los consideraban ser humanos y esa escala se relacionaba mucho con intenciones de daño hacia el otro baja empatía hacia el otro baja posibilidad de colaborar con otro en el fondo lo que muestra es que como que un primer acto que uno hace de manera inconsciente para atacar al otro es decir esta persona no es persona es que no es un humano me imagino que tiene como con el racismo es casi igual ese pensamiento no son parte de mi grupo son parte de otro grupo y no les veo como un ser humano porque o sea cómo podrían hacer cosas tan feas uno de los moduladores más fuertes de todo esto que hemos hablado de la neurociencia social son los factores de pertenencia del grupo uno tiene como una comunidad con la que tiende a mostrar más altos niveles de empatía de cooperación y las comunidades extendidas en la medida en que se acercan como de tu círculo más cercano tus conductas pueden ser un poco más antisociales con ellos como los que tú consideras distintos y hay niveles hay personas con círculos morales o sociales muy amplios que se preocupan por todos los animales los insectos no maten a ninguna hormiga y hay personas con círculos morales muy estrechos sobre mi papá y mi mamá y los demás ese tipo de cosas hay y evidentemente los factores de pertenencia de grupo son de los que más modulan esas conductas o prosociales o antisociales y la migración es un fenómeno muy muy importante para estudiar este tipo de acciones de comportamientos humanos claro bueno voy a escondir un poquito el tema y después vamos a ir como terminando y dar la entrevista pero quiero saber un poco sobre salió un paper este año sobre psiquiatría computacional y quiero saber los avances en eso y qué significa eso psiquiatría computacional bueno sí mira nuestro grupo aparte de preocuparse mucho por esto de la neurociencia social y cómo los procesos psicológicos cognitivos responden a influencias sociales complejas como la violencia y tal nuestro grupo también trabaja mucho con trastorno mental con personas que tienen formas del sufrimiento humano depresión ansiedad y otras formas del espectro del sufrimiento humano y allí lo que nosotros como psiquiatras nos hemos dado cuenta es que en general entre más información dispongas para entender los casos es mejor no solo necesitas hacer muy buenas entrevistas clínicas conectar empáticamente con tu paciente conocer de su familia de su historia de vida sino si puedes incluir a esas evaluaciones información biológica si tienes una información de resonancia si tienes una información de electrocefolografía si puedes sumar también alguna medida de la reactividad inflamatoria de tu cuerpo ante un estrés si puedes informar también los niveles metabólicos la salud general pero si también tienes información sobre cómo está constituida tu red social si tienes información de la fortaleza de los vínculos sociales es decir tú tienes muchos planos de información que si los logras integrar eres mucho mejor para saber cómo está el otro y para ofrecer estrategias de precisión personalizadas para ayudar en ese contexto una disciplina que es capaz de integrar esos múltiples niveles de información de manera automatizada matemáticamente robusta pues ayuda mucho y lo que hemos intentado hacer es generar algoritmos de inteligencia artificial al machine learning y otros algoritmos en esa vía para integrar todos estos planos de información usualmente la aproximación que uno hace como investigador en clínica sobre todo los investigadores clínicos es que hacen aproximaciones individuales y basadas como en preconceptos jerárquicos uno dice mire yo me he dado cuenta que la gente que no hace ejercicio está más deprimida y entonces van y miran una muestra de gente que hace ejercicio otra que no hace y miran cuál tiene más depresión esta es una forma clásica del ejercicio de investigación en clínica sin embargo las personas son más que una sola cosa es decir yo puedo hacer mucho ejercicio pero tener traumas de la infancia pero además haber vivido la guerra pero además tener otros problemas laborales y entonces la asociación que uno encuentra entre ejercicio y actividad física no es causal y puede estar matizada por estos otros cofactores pues hemos entendido que son problemas complejos de múltiples niveles de información y creemos que una forma de abordarlos es con procesamientos automatizados donde no hay jerarquías a priori de que es más importante que no es más importante hacer ejercicio no es más importante el trauma no es más importante si qué sé yo tienes un pariente con depresión es toda la información junta interactuando o sea el modelo computacional básicamente bueno en mi experiencia como la hacemos es no está supervisada en el sentido que no haya grupos en que uno pone este contenido simplemente le dice al algoritmo que aprenda y que encuentre las similitudes entre los patrones eso es todo exacto tú has dado un poco en el clavo porque lo que hace es un aprendizaje no supervisado es un aprendizaje sin corsés sin límites y mira todos los planes de información y mira una información biológica clínica mira la información de cómo habla por ejemplo intentamos también integrar información de el tono de la voz grabamos a la gente y cómo concatena las palabras en el lenguaje es decir cómo es la estructura sintáctica narrativa del discurso y también las redes sociales y también todo lo que hace también como colabora con otros informaciones de red cognitivo psicológico social y biológico y vemos todo eso un algoritmo que aprende de esos datos y dice mire lo más importante como predictor de éxito en depresión es no sé actividad física pero tener una red social funcional pero también tener este otro índice en el cortisol que es como parte de los procesos metabólicos que todos los humanos tenemos cuando las personas tienen estas tres cosas tienen mayor éxito al tratamiento ese tipo de aproximaciones que surgen de estos llamados de la ciencia clínica en general de hacer una medicina personalizada de precisión centrada también en los pacientes que capaz eso evolucione a ser como una persona llega a una clínica y simplemente da su sangre y capaz un poco su historia y ahí el algoritmo le ayuda al médico a tomar decisiones de hecho toda esa información todo el tiempo la estamos generando están todos estos fenotipos que uno podría llamar como fenotipos digitales la forma como uno interactúa con sus redes sociales el uso que haces de tu computador el uso que haces de tu Netflix en tu casa el uso que haces de las veces que marcas la tarjeta cuando vas al gimnasio todos los pasos que te captura tu reloj hay un montón de información que uno no está siendo muy consciente de que está registrando y que continuamente la está registrando un montón de equipos y hay un montón de algoritmos actuales que intentan integrar toda esta información como de fenotipos digitales que son muy predictores de desenlaces clínicos hay un estudio de estos que me parece interesante que es muy inspirador para nosotros de uno de los mayores predictores de intentos y actos suicidas en Japón era la disminución de los pasos con el reloj el número más bajo de pasos al día se dieron cuenta que era claro porque sugería inactividad sugería que las personas seguramente tenían menos motivación para el movimiento y también el pobre contacto social medido por redes como Whatsapp o Facebook o Twitter o Instagram la gente cambia el patrón la gente tiene una forma de ser allí eso es como toda la gente tiene los ojos de un color el pelo de una forma y tal también tiene una forma muy consistente de comportarse con la tecnología es como bueno se me hace como un double-edged sword esto porque por un lado que increíble ¿verdad? y capaz podamos ayudar a muchas personas con esa tecnología por otro lado con riesgos éticos sí o sea me parece un poco invasivo de tal manera y qué tal si alguien no quiere que se le ayuda o algo así es como es cierto y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ser muy cuidadoso con eso esto que te estoy contando es de gente pues que ha querido participar que se ha prestado y que yo estoy mirando más hacia el futuro como una vez usted me estaba contando las cosas ya mi imaginación estoy en un mundo donde cada uno de nosotros tenemos como un dato o sea un número básicamente en unos datos y creo que eso es parte de los retos de la humanidad tiene mucho que ver con cosas que uno suele hablar como en reuniones ahí con los amigos y es uno sabe que toda esta información está allí uno se sorprende de la capacidad de predicción que tiene el algoritmo de Google frente a uno una cosa que no ha hablado ahí con los amigos que aunque quiero irme de viaje no sé dónde y el algoritmo ya te lo pone y tal es decir que no es futuro es algo que ya está poner toda esa información en conjunto creo que todavía no se puede todavía hay como que hacer algunos pasos pero yo creo que estamos a horas ya estamos viviendo esto y una forma que uno podría tener ante la amenaza ahí me voy a poner un poco social político ante la amenaza las amenazas imaginadas es enfrentarlas y asumir una posición política de defensa ¿no? esto ya está pasando y de alguna manera vale la pena generar movimientos colectivos sociales que pongan el énfasis en que tanta esa información queremos compartir o que tanta información no entonces básicamente la psiquiatría computacional podría más que generar como un órgano más de control un órgano orwelliano de control digamos sería como la opción de usar algunos recursos que las personas están digamos en acuerdo de compartir para ayudar un poco a tener más información robusta personal sobre lo que una persona está viviendo en una enfermedad mental y opciones de tratamiento claro claro bueno es súper increíble y siempre obviamente como le había dicho cuando hablo con neurocientíficos que están ahí al borde de un conocimiento es como impresionante y muy inspirador porque no puedo creer que tengo la oportunidad de hablar con las mismas personas que saben mucho de esta parte de la humanidad así que lo aprecio mucho bueno pero para concluir la entrevista quisiera preguntar si tiene algún consejo para los jóvenes hispanos que estén mirando este podcast pensando también cómo ellos pueden aportar a la neurociencia o ingresar a la carrera puede ser un consejo sobre la neurociencia o también de vida bueno yo gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa Jessica pero también de dar este mensaje final yo lo que diría es que mantengan al máximo y que hagan lo que sea necesario para mantener la motivación para preguntarse cosas para estar indagando cosas hay muchas cosas de las vivencias de lo humano que uno da por sentadas el hecho de tener enfrente un celular yo creo que casi nadie lo piensa ya pero hace unos años era muy extraño tener un celular que reaccionara a mi huella o que de alguna manera me estuviera notificando de lo que pasa día a día tener un espíritu de pregunta continuo que además es parte de las características humanas es algo que ayuda a la gente que le interesa hacer investigación tener un sentido continuo de las preguntas yo creo que las neurociencias tienen la fortuna de ser todavía una disciplina muy flexible y muy abierta a metodologías y a preguntas que son de importancia para los humanos evidentemente hay gente que trabaja en neurociencias moleculares que sus hallazgos son absolutamente relevantes para cambiarle la vida a las personas ahí están los ejemplos de las vacunas los ejemplos de algunas opciones terapéuticas en enfermedades genéticas moleculares pero también la neurociencia y un poco es mi experiencia la pongo aquí en tu programa Jessica es que también a través de la neurociencia uno puede hacerse preguntas sobre el mundo complejo social y político que vivimos y eso la neurociencia lo permite es flexible y es mejor en la medida que logres hacer dialogar distintas disciplinas entonces mi consejo sería estén muy abiertos a preguntar y muy digamos abiertos a generar esos diálogos lo increíble del cerebro es el único órgano que se puede preguntar sobre sí también bueno muchísimas gracias por hacer el tiempo de conversar conmigo y contarme sobre todas sus investigaciones creo que va a ser muy útil para los oyentes y de nuevo voy a espero pasar muy pero muy bien en Colombia en Bogotá y de nuevo muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a todos a todas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.